Absolutamente falso. Es un bulo monumental decir que 260.000 autónomos van a tener que devolver a la seguridad social. Es un bulo absoluto. ¿Y el problema cuál es? El problema es que, si solamente fueran bulos, permitirían siendo ustedes básicamente un político desesperado, tramposo. Pero el problema es que los bulos tienen consecuencias negativas para los ciudadanos cuando se los creen algunos de ellos. Les voy a poner tres ejemplos. Primer ejemplo. Cuando empezamos a dar las ayudas a los autónomos en la crisis, algunos autónomos se creyeron que no se las íbamos a dar y se dieron de baja. Y después no pudieron pedir la ayuda. Eso es generar problemas para los ciudadanos con los bulos. Segundo problema. Han estado ustedes mintiendo y diciendo que a la seguridad social había que ir con cita previa. No es verdad. El 25% de las personas se atienden directamente. Y hay gente que les han creído y no han ido a la seguridad social. No han ido gente con discapacidad. Y ahora dicen ustedes que les vamos a tener que reclamar a los autónomos. ¿Basado en qué? ¿En qué bulo? Es que perjudican a los ciudadanos. Es que esto es una vergüenza, de verdad. Silencio. Silencio.